¡Suscríbete al canal! Me gustaría que pudieran regresar hace unos cuantos años en su memoria, justamente en el punto donde papá o mamá les enseñó a andar en bicicleta. Que recuerden tal vez, cómo es que ambos podían llegar a sostener del asiento de su bicicleta para que ustedes no perdieran el equilibrio. O inclusive la vez que pudieron subir los dos pies a sus pedales y mantenerse encima de ella. ¿Cuántos de ustedes pasaron gratos momentos aprendiendo a andar en bicicleta e inclusive en una convivencia familiar con aquella persona que les enseñó a montarla? Pero yo creo que difícilmente o la mayoría de nosotros no recibimos una educación vial. Es decir, ¿a cuántos nos hablaron que cuando íbamos arriba de una bici teníamos también derechos y obligaciones? ¿A cuántos de nosotros nos platicaron que debíamos de respetar los saltos, que debíamos de respetar las franjas, peatonales, etcétera? Esto sucede porque la mayoría de los niños y la mayoría de las personas ven todavía a la bicicleta como un juguete. Y el problema entonces recae que el ciclista pierde una identidad. Es decir, no sabe si está montando un juguete o no sabe si es un peatón o si es un vehículo o qué tiene que hacer para poder tomar la bicicleta como un medio de transporte. Y entonces pierde esta identidad porque también no somos respaldados ni por una infraestructura ni por una reglamentación clara. Regresemos otra vez a recordar cómo es que los niños aprenden de su entorno, aprenden de su familia. Y es que los niños aprenden de una manera modal. El aprendizaje social se da a partir del modelaje del entorno hacia los niños. Y no es distinto el caso en cómo los adultos e inclusive los propios ciclistas aprendemos de nuestro entorno. Tal cual los niños, los ciclistas aprenden de sus iguales para poder apropiarse este aprendizaje. Circulando en el sentido de la vía, usando cascos y elementos de seguridad. E inclusive entendiendo que las banquetas son exclusivas para los peatones. Entendiendo que al subirse a una bicicleta dejas de estar jugando y entonces te conviertes en un vehículo más y comienzas a compartir esta colectividad con el resto de la ciudad. El Copenhagen Nice Consulting es un estudio que se hace alrededor del mundo para determinar cuáles son las ciudades más viciamigables. Guadalajara, pudiera sorprendernos, se encuentra en el número, en el puesto número 12. Y esto pudiera de repente saltarnos al lamento al preguntarnos cómo es posible si Guadalajara no tiene una infraestructura en cuestión de vialidad. No tenemos ciclovías en toda la red urbana. Y es que mucho de este trabajo que se ha hecho o lo que nos posiciona en este lugar número 12, es a final de cuentas toda la participación ciudadana que tenemos a lo largo de muchas actividades. Es decir, en Guadalajara podemos encontrar la vía recreativa, podemos encontrar los paseos ciclistas nocturnos, también podemos encontrar renta de bicicletas en la zona centro. Es decir, a final de cuentas, Guadalajara cuenta con ya más de 15 mil ciclistas a lo largo y ancho de toda la ciudad. Y bueno, estos ciclistas tenemos que ir tomando y apropiándonos de la ciudad, de las calles, y aprendiendo unos de otros cómo es que tenemos que comportarnos para poder rodar con toda seguridad en nuestras calles. Tenemos muchos beneficios al montarnos en una bicicleta. Estas son únicamente cuatro dimensiones que podemos observar. Tenemos en el ámbito económico, donde si podemos comparar el gasto mensual que nosotros realizamos al tener un automóvil, en promedio, estamos hablando de mil setecientos veintisiete pesos, ya incluyendo la gasolina. En comparativa con una bicicleta, que un mantenimiento general, o el gasto mensual que nosotros pudiéramos llegar a tener, anda más o menos alrededor de los setenta y cinco pesos. Dista mucho uno de la otra. También hablamos del ámbito social, donde cuando nos subimos al carro, nos subimos a nuestra burbuja y nuestra esfera, y vamos quejándonos de todo nuestro entorno. Nos vamos quejando del tráfico, nos vamos quejando de la persona que se nos metió delante de nosotros, etc. Sin embargo, arriba de la bicicleta, estamos reconstruyendo el tejido social que hemos ido perdiendo. En el ámbito ambiental, si nosotros hacemos una comparativa, por cada litro de gasolina que se consume un carro, se mueve aproximadamente o se desplaza unos trece kilómetros, lo cual está llevando a consumir o está llevando a generar el dos punto treinta y dos kilogramos de CO2 al ambiente. En comparativa con un ciclista que por cada trece kilómetros está generando únicamente punto doscientos sesenta y ocho kilogramos de CO2. A esto hay que aumentarle que hay más muertes anuales por contaminación en el aire que realmente por subirse a una bicicleta. Estamos hablando de catorce mil setecientas personas que mueren anualmente por una mala calidad en el aire. Y ni hablar de los beneficios de salud. Nosotros sabemos que cuando realizamos una activación física, tenemos muchos beneficios en nuestro propio bienestar corporal y la bicicleta nos aporta muchos más. También dentro de todos estos beneficios tenemos que tomar en cuenta el tiempo de traslado. Cuando nosotros hablamos de distancias cortas a medias, resulta que la bicicleta es un medio mucho más eficiente para reducción de tiempos. El año pasado tuvimos una carrera modal a nivel nacional donde participaron 22 ciudades compitiendo en tiempos, peatones, bicicletas, autos, motociclistas. Y de estas 22 ciudades, 11 las ganó la bicicleta. En un promedio aproximado de entre 9 y 11 kilómetros, específicamente Guadalajara también ganó la bicicleta. En un promedio de 9.8 kilómetros, donde se hizo un tiempo aproximado de 22 minutos la bicicleta en una hora pico, comparándolo con un automóvil que hizo 33 minutos. Entonces, como podemos ver, son muchos los beneficios que se montan en estas dos llantas. Y, bueno, pues a final de cuentas, el miedo, en definitiva, el miedo no anda en bici. Gracias. 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 Gracias.